Música 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 irstà MíA 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 ¡Gracias! ¡Ooooh! Y una pausacita Y una pausacita ¡¡Hey! ¡Hey! 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 ¿Dónde está el video, fíjate que para el video? ¡Cuancho Viejo Corrado! Bueno, miren una casa con la foto Miren para esta ¡Cuancho Viejo Corrado! ¡Cuancho Viejo Corrado! ¡Cuancho Viejo Corrado! ¡Cuảng 10 minutos! ¡Cuancho Viejo Corrado! ¡Cuancho Viejo Corrado! ¡Cuancho Viejo Corrado! Bueno, ahí sacó una foto, miren acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Baja la mano que esta peca ahí! ¡Estamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!